Como poder darse, puede darse. A mí no me gustaría. Yo creo que nosotros... Este partido tiene una cultura. Una cultura que cuesta. Nosotros podemos adaptarnos a los cambios, adaptarnos a los tiempos, porque parte de los cambios han sido producidos con gobiernos nuestros. Pero hay una cierta cultura a la que no vamos a ser capaces de adaptarnos. Y es tener que cambiar lo que ha sido una cultura, una tradición, nuestro partido, y es que el líder es el secretario general. La fortaleza te la da ser secretario general. Y en la medida en la que eso pueda ser posible, tiene que ser muy excepcional el que un candidato no sea secretario general del partido, porque realmente no pueda serlo. Pero si no hay impedimentos mayores, habría que intentar que siempre sigamos con la máxima de que el secretario general sea el candidato. Yo creo que a lo largo de todo este tiempo he mantenido siempre una actitud firme de estar al lado del Gobierno, que no fuera quien fuera, al lado de los gobiernos en la lucha contra el terrorismo. Y no creo que fuera bueno que eso así ocurriera. Y destacaría un hecho. Todavía nadie ha puesto de manifiesto. ¿Qué ocurrió durante las treguas de ETA? ¿A cuántos ETA se detuvo mientras ETA estuvo en tregua durante los gobiernos del PP? ¿Y a cuántos ETA se detuvo mientras ETA estuvo en tregua o hasta en tregua durante los gobiernos del PSOE? Porque creo que ahí aparecen algunas claves para desmontar algunas de las cuestiones que se están queriendo poner de manifiesto o insinuar. Pero ahora hay declaraciones de un inspector, de un comisario de policía, ahora hay unas actas que comprometen precisamente a Rubalcaba. No creo que... Perdón, no me quiero extender, Félix, pero... Hasta... Yo me niego a aceptar como prueba documental de fe el acta levantado por una persona que tenía entre sus deseos asesinar y aniquilar la vida de la gente. Me niego. No lo otorgo ninguna veras humildades. Las nueve de la mañana. A mí, don Emilio Botínez, tengo todo el respeto del mundo, pero me trae al país lo que diga. Ya, pero acaba de decir que... Pues no sé si hay que llevarlo a ley. Lo que sí, creo que los mandatos tienen que ser limitados. Los tiempos de mandatos largos valieron para el momento en el que estaba todo por hacer, pero yo creo que ya no son lógicos en estos momentos. Y respecto a que no le importe a los ciudadanos la sucesión, simplemente es que entre el hartazgo y el no importar hay una línea muy pequeñita, ¿no? ¿Termón gastó en España en torno a 7.000, 8.000 millones de euros en IT? Es decir, casi un punto del PIB el costo que tienen las incapacidades laborales. Creo que ahí hay margen de, sin duda, ninguna margen de mejora. Es decir, es notorio y público a veces que en ocasiones decimos pues como no me arreglaron el problema, así no me doy de baja, como si fuera muy fácil darse de baja. Y, efectivamente, los primeros días en los que no hay que justificarlo, porque solo se justifica a partir de un determinado momento, pues habría que introducir probablemente alguna modificación legislativa que evitara que eso pueda ocurrir, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo que tenemos conciencia como país, que es muy fácil darse de baja y eso habría que intentar resolverlo. Y si no se puede por la vía de hecho hay que hacerlo por la vía de derecho, pero es sin duda. Pero la competencia no puede ser exclusiva de la comunidad. Y a partir de ahí ahora a ponerse de acuerdo. Y lo que yo planteo es por qué no aprovechamos que tenemos esta sentencia constitucional y algo que hasta ahora no ha ocurrido nunca en España, que es que las cosas o las gestiona el Gobierno de España o las gestiona las comunidades autónomas. ¿Por qué no probamos a gestionar algo juntos? Y un modelo de gestión compartida entre tres o cuatro comunidades con el Gobierno de España, no digo sin el Gobierno de España, sino digo con el Gobierno de España, podría ser una nueva fórmula cooperativa que contribuyera a darle una visión por parte de los ciudadanos distintas a lo que representa la España de las autonomías. Y es que creo que estamos absolutamente obligados. Y segundo, este país tiene que tener como una comunidad de vecinos unas cuantas cosas que cohesionen. En una comunidad de vecinos cohesionan las escaleras, cohesionan el ascensor, cohesionan las tuberías, cohesionan los cables de la electricidad. Eso es lo que sirve para que llegue la luz, el agua y las comunicaciones a todos. Si yo quiero quedarme con las escaleras que pasan por el tercer piso o con el tramo de tubería que pasa por el segundo piso, al final eso no es una comunidad de vecinos, es una suma individual de pisos que no les une nada. Bueno, pues en España tenemos instrumentos de cohesión, que es el agua, que es la energía, que son las grandes comunicaciones, que son los impuestos. Y si yo me quiero quedar con una parte de eso que cohesiona, si yo dijera, bueno, pues ahora los postes de alta tensión que pasan por Extremadura son extremeños.